Tramida, fratera, saque se viento por ti De un circo provendo yo soy un propio rock Escucha, Radio Otakujiro Perú Lo mejor de la música de anime en español y japonés Kamehameha Dame tu fuerza Pegaso Soy Otaku Fan DJ San en los controles Mezclando en vivo y directo Para poder ver esa sonrisa hermosa Pero te vi llorando entre la multitud No es dulce, es hermoso rostro solo con dolor Lo que tus padres no notaron Yo lo pude ver desde lejos Y no pensé en que en un segundo se acaba Tranquila, tranquila No me duele nada solo por ti Gracias.